¿Qué es el conglomerado mediático? ¿Qué es el conglomerado mediático? Es un fenómeno social donde tú puedes jurar que de cada 10 periodistas, 7, 8, 9, ponle 7. Son palangristas y agentes de oscurísimos intereses. Igual que entre los políticos. Ahora, que la hegemonía comunicacional la tenga la gente honorable de la prensa o de la televisión o de la radio, eso nos cuesta arriba. Porque no es así. La hegemonía la tienen los grandes intereses. Y esto no es un asunto de hoy. Mira, leyendo sobre la historia europea, por ejemplo, lo que se llama el periódico Le Monde, por ejemplo. Le Monde y Le Monde diplomática. Le Monde es algo así. Decía un marxista ruso, no sé cuál era. Le Monde es la burguesía hecha periódicos. No sé si está fundado durante la Segunda Guerra. No creo que haya sido prohibido ni nada por el estilo. Pero es un hecho que el mundo progre hizo de Le Monde, por hablar de cuatro o cinco periódicos de gran tiraje francés, una de las tribunas de esa especie de intereses babosos del imperio francés, presto, dispuesto a defender oscuros intereses en el colonialismo africano, por ejemplo. Y hacia América hispánica, también una especie de soterrada campaña contra España, porque es la vieja rivalidad de Francia contra España. Pero en todo caso, cuando se trató de bajar a tierra, en qué bando se está? Le Monde ha estado por el lado de Castro. El presidente de Le Monde, el tal Ramonet, le hizo la biografía de Castro. Es un agente castrista pagado por Castro. ¿Qué puede esperarse del periódico guía de Francia, que es Le Monde? ¿Qué puede esperarse el periódico guía de España? Que es el país, el país que representa los grandes intereses del llamado grupo IBEX 35, las mayores compañías que cotizan en bolsa. El país es el abogado político de las más repugnantes causas de las élites corruptas de España. Y ahí está el país dictando la pauta desde el mundo progreso, desde la izquierda que gobierna al lado de al lado de Sánchez, por ejemplo, y que fue absolutamente cabrón de la línea de la línea de Rajoy de complacencia con el separatismo catalán o el separatismo vasco, etcétera. Todas las causas repugnantes de los separatismos españoles o de la izquierda española, de la feminazis, por ejemplo, de esa ideología de género, de todo el relativismo cultural, de todo el relativismo moral. Eso cayó en manos de ese mundo progreso y el líder de eso es el país de España, el nacional de Venezuela, ahora sepultado bajo la tonelada de calumnias del gobierno y que le arrobó hasta el edificio. El nacional fue el que puso a Chávez en el poder, chico, y benefició también, benefició del grupo cisnero. Y compraron el periódico, que ya en Venezuela es un caso extremo porque toda esa prensa venezolana sirvió al chavismo y sirvió al gobierno chavista, que después terminó comprándolos o alquilándolos, igualdad, o el grupo Globovisión en manos de tal Gorín este, que es un grupo de periodistas venales. Lo era antes y lo es ahora. Antes lo disimulaban, representaban la, ¿cómo se llama? El mundo de la oposición, de la oposición venal esta, de la falsa oposición, como dice mi amigo Platón. Este, no Platón el griego, Platón uno que dijo ahorita que no llamáramos, no llamáramos esa oposición en general, sino falsa oposición. Muy bien. Esa caterva de bandidos que agrupa la oposición venezolana, esa gente está alimentada desde los tiempos de Leopoldo Castillo, como el ciudadano del programa diario de informaciones que mantuvo en alto las banderas de la MUC, y que ahora desde el exilio rumia, digamos, su, su, ¿cómo se llama? Su debilidad financiada por alguna, alguna hipótesis de vuelta al poder con la vía de Guaidó. Y son los cultores de Guaidó y de los Guaidolobes y de esa, en destierro millonario, en destierro cómodo. Mira, esto del tema, y bueno, igual podríamos hablar, no sé, del diario El Tiempo en Colombia, el equivalente al Nacional o al Le Monde o al país español. El periódico El Tiempo es el periódico de la sinvergüenzura, este, hecha periódico, como se llama en Colombia, es el periódico de la familia santo, de este hijo de la gran peste que les rendió el alma a los colombianos, y mira dónde va ya Colombia. De manera que New York Times y Washington Post no están solos, no están solos. La causa de estos periódicos progres aquí en los Estados Unidos, al lado de estos periódicos que en cada país durante décadas han servido los intereses en el mundo progres, en los socialistas, etcétera, está, bueno, cobrando su rentabilidad al arrinconar y al, ¿cómo se llama?, al proscribir las opiniones que estén contra ellos y al favorecer todas estas causas del Obama mismo, de los Clinton y de, y de, y de Biden ahora, y de la, de la que mala, que mala, este, que mala es, entiende que auspician, pues, esta, esta especie de complacencia permanente con los intereses de todas estas causas de la disolución de la sociedad americana y del debilitamiento de su Estado. Pero esto tiene demasiados vericuestos que efectivamente confiesan a fondo sus intereses de que no son nuestros aliados, todo lo contrario, son nuestros enemigos, y como tal hay que tenerlos. Ahora, la pregunta mía es, ¿de dónde, cómo salimos del hueco? Tendría que ser por la vía de un partido republicano que retome sus viejas banderas, que retome su vocación de, de un verdadero representante de un Estado norteamericano, casado con los valores tradicionales de Norteamérica, de Estados Unidos, y que nos permita ayudarnos, que nos ayude a tratar de salir de esta mugre nuestra, hoy representada por dictadura o aspirante a dictadura, producto de fraudes electorales, que mira dónde van ya, parece que en Perú pueden imponerse también.